Los escorpianos el día de hoy pueden estar un poco preocupados con las energías revueltas, las relaciones están como con un choque, imagínate vinagre, imagínate aceite que por algún momento se complementan y de repente cada uno quiere estar por su lado. Eso es lo que puede estar sucediendo en este día para los escorpianos y es que no me siento cómodo en la comunicación, tengo esa parte interna herida, una cicatriz en el corazón o lo que estoy diciendo no me lo entienden, no saben cómo drenar o cómo expresarse y esos ataques de rabia con tristezas y algunas lágrimas hay que limpiarlas inmediatamente. Escorpión, aprovecha estos días, hazte un baño de agua con sal marina o en estos carnavales si vas a la playa, despojate de toda esa energía, toma un incienso de rosas, de jazmín o de cualquier flor, limpia el ambiente, limpia tu campo áurico y si hay que llorar y si hay que sacar es el momento perfecto, la idea es que puedas sentirte bien, lo demás se irá arreglando poco a poco.